¿Cómo andan estimados y estimadas? Lo que vamos a hacer hoy es configurar el acceso remoto a los archivos de una Synology. Este es el escenario de trabajo, como podemos ver. A la izquierda tenemos una Synology que está conectada a internet y a la derecha tenemos una notebook y un celular Android, que van a ser clientes de este Synology. Cosas que hay que tener en cuenta. Yo para mostrarles... Bueno, esta es el IP del Synology. Yo ya había creado una carpeta. Esa carpeta la creé acá en Shared Folder. Prueba remoto se llama la carpeta. En este caso yo, por ejemplo, hablo una carpeta acá, pongo... Deme un segundo. Y accedo a la carpeta. Tengo una foto, si no me equivoco. Todo bien, todo muy lindo. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar la aplicación. La bajamos a la aplicación del Packup Center. La buscamos. Y la instalamos. Mientras se va instalando, les quiero mostrar qué cosas tienen que configurar llegado el momento. Dependiendo de su escenario. En mi caso, como yo tengo asignación dinámica de IP, lo que es IP pública, va cambiando a medida de que se reinicie el router o hay algún problema. Por eso yo hago una relación de número de IP con un nombre de dominio. Y otra cosa que tienen que hacer ustedes es el famoso port forwarding. Esta aplicación trabaja con el puerto 6690. Acá podemos ver el port forwarding. Cómo se lo relaciona con el puerto interno de la IP de nuestro NASA Synology, que es la 196. Bueno, ahí ya se instaló. Lo que podemos hacer es ir a la aplicación en cuestión. Hacemos clic acá. Déjenme un segundo que siempre hacemos de vuelta clic. Y ahora entramos. Lo que tenemos que hacer simplemente es habilitar la carpeta. En este caso yo la tenía habilitada. Ustedes van a ver algo. Van a ver algo así. Déjenme un segundo. Sí. La van a ver cambina. La vamos a deshabilitar para que puedan ver. La van a ver así. Entonces yo la habilito. O sea que esta carpeta está relacionada. Para que pueda ser accedida remotamente gracias a qué? Al Cloud Station Server. Bueno, acá si yo hago un refresh. Podemos seguir accediendo. La verdad que cero problema. Como pueden ver ustedes. Todo muy bien. Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que bajar la aplicación cliente en la computadora. Yo en este caso, si no me equivoco, ya la tenía bajada. Déjenme un segundo que la busco. Acá está. La tengo bajada. Le damos next, next. Y acá la reuníamos. Bien. Quiero que vean otra cosa. Que ustedes si quieren la pueden bajar de acá. Hacen clic acá. En download. No. Hacen clic acá. Y les aparece para bajar lo que tienen que bajar. En este caso yo no la voy a bajar porque ya la bajé. Start node. Ponemos nuestra dirección de dominio. Que es la que yo les mostraba recién hace un rato. Nuestro usuario y contraseña de nuestro NAS. Y ya está. Ahí se testea la conexión. Acá nos dice que el certificado del remoto. O sea, del Synology. No está actualizado. Por eso nos dice que no es confiable. Ustedes dicen proceder de cualquier modo. Nuestra carpeta en nuestro cliente va a ser esta. Y en esta carpeta nosotros vamos a ver lo que estaría en lo remoto. La seleccionamos. Prueba remoto. Le damos ok. Le damos don. Y ahí está. Ya está área. Entonces uno lo que hace. ¿Qué puede hacer? Si quiere acceder a esa carpeta. Démenme un segundo. Podemos ir a hacer clic acá. Y ahí entramos. A la carpeta esa que les decía recién. La carpeta local. Y acá tenemos el mismo archivo. Que tenemos en nuestro NAS Synology de forma remota. Para lo que es celular es básicamente lo mismo. Yo ahí estoy replicando. Estoy replicando mi celular a la computadora. Les dejo un video. Hay que bajar la aplicación esta. Que les comentaba. Ahora para nivel de celular. Pero para hacer el mirror. Le dejo arribita. La aplicación y el software que tienen que hacer. Para que ustedes lo repliquen en su PC. Nos vamos acá. Esta es la aplicación de ese cloud. Si ustedes se fijan acá. Acá también está. Está para bajar. Así que en ese sentido la tienen por todos lados para bajar. Hacemos clic. Continue. Y acá ponemos. Nuestra dirección de dominio. Acá ya estoy saliendo por la red. De claro. Hacemos clic en link. Nos dice el mismo mensaje de certificado. Procedemos de cualquier modo. Seleccionamos la carpeta que queremos que se sincronice de forma local. La remota. La prueba remota. Que ya la pudieron ver. Internal Storage. Y ya está área. Acá nos dice que solamente se sincronice si tenemos Wi-Fi. En este caso no. Ahí está corriendo la aplicación. Y yo calculo que ya estaría. Ustedes pueden ver también chequear. Que si por ejemplo nos vamos a recorrer el file system. De nuestro celular. Déjame un segundo. Ahí dice. Un file ha sido actualizado. Vemos que acá en el sistema de archivo RAIS de nuestro celular. Se ha creado una carpeta que se llama DS Cloud Station. Hacemos clic ahí. Nos aparece la carpeta remota. Y ya está área. Que no me aparece el archivo. Eso es lo que no me llama la atención. Debe ser algún pequeño. Alguna pequeña cuestión que yo no la estoy viendo. Y acá está. Acá aparece acá abajo. Aparece acá abajo. Mira. Sí. Y acá aparece. Qué raro. Yo pensé que me iba a aparecer. Más arriba. Iba a crear una carpeta. Pero mira vos. Acá aparece. O sea que yo ahora en el celular. Hago doble clic. Y tengo la foto esa que les mostré recién. Pero bueno. Estimados. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido el tutorial. Este fue el escenario de trabajo. Y bueno. Cualquier cosita me dejan un mensaje. Abro a su grande. Y no olviden de suscribirse al canal. Chau, chau. Y no olviden de suscribirse al canal. Y no olviden de suscribirse al canal.